Interrumpimos los titulares porque tenemos información de último minuto como le habíamos dado a conocer en Casa Presidencial. Iniciará la conferencia. Estoy consciente de la situación que el país está atravesando. Es una situación delicada, es una situación complicada, compleja, como creo que nunca antes se había visto en el país. En la cual estamos viendo diferentes procesos que están caminando más o menos al mismo tiempo. Es una coyuntura que se ha tornado difícil. Y dentro de esa coyuntura estamos viendo, por un lado, el antejuicio que el Congreso está llevando debido a la solicitud que hiciera el Ministerio Público y las hiciste en contra de mi persona. Pero por otro lado estamos viendo también que a seis días de plazo tenemos las elecciones generales. En los cuales los guatemaltecos tendrán la oportunidad de poder libremente decidir quiénes son sus próximas autoridades a nivel local, a nivel departamental e incluso a nivel nacional. Yo hoy quiero hacer un llamado a todos para que respetemos los debidos procesos. Quiero hacer un llamado a todos los guatemaltecos y guatemaltecas para que a pesar de mucho sentimiento que podamos tener en nuestro corazón, hagamos privilegiar que los procesos caminen como deben de ser. Podemos privilegiar que las elecciones se puedan llevar a cabo. Yo sé que hay muchas inconformidades y que hay quienes están protestando, quienes están diciendo que no hay condiciones adecuadas para que se puedan hacer unas elecciones. A mi forma de ver, no llevar a cabo esas elecciones sí sería un grave rompimiento, no solo de la Constitución, sino de las leyes de nuestro país. Y por otro lado, nos pondrían a nuestro país y a Guatemala en un retroceso que pondría al país 30 o 40 años atrás. Por eso el llamado que yo hago es, primero que nada, para que se respeten y que las elecciones puedan llevarse a cabo en la fecha tal y como están programadas hasta este momento. Creo que se han sumado también muchas voces conscientes de eso. Se han sumado voces también de la comunidad internacional pidiendo que se respeten estos procesos y respete la institucionalidad del país. Por el otro lado, en el tema de que está conociendo el Congreso de la República, bueno, primero quiero decirles que yo estuve preparado para ir el sábado al Congreso de la República. Tenía las dos alternativas, una era poder presentar el informe por escrito y el otro era estar personalmente. Y estuve preparado para las dos cosas. Lamentablemente, la forma como la comisión que se estableció para llevar a cabo el procedimiento que correspondía, me pareció a mí, no solo incorrecto, apresurado, sino además de eso, que algunos de los miembros de la comisión quisieron convertirlo hasta en un show político. Y debido a eso fue que, diez minutos antes de tomar la decisión, le pedí al abogado que fuera él y que me representara. Al ver que incluso una noche antes estuvieron levantando fotografías de uno de los miembros de la comisión, en donde su candidato presidencial estaba presente queriendo aprovechar esto para hacer publicidad de tipo electoral, fue que finalmente tomé la decisión de no presentar. Quería estar presente para darles a la comisión mis argumentos sobre los temas y contestarles cualquier pregunta que ellos quisieran hacer. Vuelvo a reiterar que en este caso del señalamiento que el Ministerio Público está haciendo, mi posición sigue siendo la posición que manifesté anteriormente. Me siento completamente tranquilo en ese sentido. Hacen ver de una llamada telefónica en donde con eso quieren vincular una llamada telefónica en donde yo hablo con el superintendente de administración tributaria. Y le están dando un contexto como que esto respondiera a esa estructura criminal. Yo niego que eso sea así. Esa llamada telefónica, sí la... por supuesto que reconozco que la hice. Pero la hice dentro del contexto que debió haberse hecho. Y si ustedes se dan cuenta y analizan detalladamente la llamada telefónica, no impongo a ninguna persona como jefe de recursos humanos. Dejo en libertad al superintendente de administración tributaria y respeto su autonomía para que él pueda hacer el nombramiento que él considere adecuado. No es una imposición de mi parte y menos para favorecer a alguien como lo quisieran hacer. Y lo hice, ¿saben por qué? Porque estaba preocupado, como ustedes lo vieron y lo recogieron los medios de comunicación durante mucho tiempo. Preocupado por la falta de recaudación. Preocupado por la... todos los problemas que se nos venían dando. Quisimos hacer... llegar a hacer una intervención. Intervención, imagínese, yo había tomado la decisión de hacer una intervención en la SAT precisamente preocupado porque eso no estaba caminando y no estaba dando los frutos que se requerían. Sin embargo, la ley y la reunión que tuve con el directorio personalmente nos indicaron que por ser una entidad autónoma no podía hacer la intervención. Terminamos haciendo una intervención que le llamamos una intervención operativa. Ustedes deben de recordar, porque los medios lo recogieron también, en donde tuvimos que poner unidades de control doble fuera de las aduanas porque dentro de las aduanas no nos lo permitían de otra forma. Así que dentro de ese contexto y esa llamada para que hicieran los cambios y como dijo alguien, mire, que tiene que hacer un presidente preocupándose por el nombramiento de un juez y les quiero decir, perdón, de un jefe de recursos humanos. Y les quiero decir que el presidente, con la información que le llega, muchas veces he tenido que llamar, no sólo como llamé en ese momento al superintendente, he tenido que llamar a ministros para pedirles que cambien hasta, por ejemplo, en gobernación, hasta agentes que están cometiendo acciones que no son las que deben de llevar conforme la ley. Me ha tocado pedir de instituciones o cambios de directores de diferentes cuadros y eso fue una de las cuestiones más. La información que yo tenía en ese momento era que el jefe de recursos humanos era el que mantenía a las personas que estaban haciendo esos cobros y no los movía. Mantenía la estructura tal y en la forma como a él sí le interesaba y a esa estructura le interesaba. Y a eso se debió a que se pidiera ese cambio que incluso había llegado también a crear un malestar dentro del mismo sindicato de la superintendencia de administración tributaria. Así que me cuestionan el nombramiento de Omar Franco como también el nombramiento de Carlos Muñoz y que el nombramiento de Omar Franco se había sabido anteriormente. Omar Franco fue nombrado dentro de una lista que propuso el directorio, un directorio que no nombré yo, un directorio que fue el que seleccionó y calificó a las personas que deberían de estar y de ahí me propusieron a esas tres personas. Tal y como lo dice con la fiscal general, la fiscal general vino también en una lista aquí de seis personas, de una comisión de postulación que fue cuestionada por todos lados. Y hago esta comparación porque es responsabilidad del presidente hacer esos nombramientos conforme a la ley. Y nombré al superintendente después que el directorio los había estudiado. No tuve comunicación con nadie del directorio y con el único que tuve comunicación en su momento fue con el ministro de finanzas después de que ya estaba a la lista de las tres personas para saber a quién había que nombrar. Ellos cuestionan, ellos, estoy hablando del Ministerio Público y la CICIC cuestionan de que se sabía con anterioridad, como que dijeran que se podía saber con anterioridad si Telma Aldana iba a ser fiscal general o no. Muchos le decían que sí, en los medios de comunicación decían que sí, que ella iba a ser la fiscal general. Pero les quiero contar que recibí muchos, múltiples mensajes por los seis que vinieron en la lista hablando a favor y hablando en contra de ellos. Y con anticipación se pudo haber sabido también, algunos pudieron haber aprovechado sobre a quién iba o a quién no iba a nombrar. Así que esto lo quiero aclarar porque lo hacen ver en el contexto de que se supo y de que hubo influencias para que se nombrara a Omar Franco. Y quiero decirles que esto no lo acepto porque no es cierto. Como igualmente fue en los otros casos en donde he tenido que seleccionar de listas que se presentan conforme la ley lo estipula para que el presidente sea el que tenga que nombrar. Se cuestionan de un informe, un informe que no lo conocía, un informe que como ustedes pueden ver no está sellado de haber sido recibido en ninguna de las instituciones del gobierno. Que esté encabezado y que diga que va dirigido al señor presidente de la República, eso lo puede hacer cualquier persona. Así que este tipo de cosas son las que yo digo tienen el fundamento necesario. Ese tipo de cosas es el que yo le pedí, la seriedad para que las analizaran las instancias que corresponden, la seriedad para que las analizaran en este caso la Comisión Pesticidora y la seriedad para que lo analice el Pleno del Congreso de la República. Yo les digo aquí con toda la sencillez y con toda la humildad que nos ha caracterizado. Errores se pudieron haber cometido al hacer los nombramientos, pero traté de ser lo más cuidadoso para ver los antecedentes que me fueron propuestos y tomar una decisión que según yo en ese momento era la más correcta. Básicamente, que son los principales señalamientos que se dan, que se recibió dinero, yo les puedo decir, no recibí un centavo de menos de esa estructura fraudulenta que estuvo prácticamente robándose el dinero de los guatemaltecos que debió haber ingresado a las arcas a través de la superintendencia de administración tributaria. Así que en medio de esta situación y en medio de esta juventura es una de las razones de las cuales yo anuncié hace un poquito más de ocho días que no iba a renunciar. Y les quiero contar también, antes de que ustedes puedan hacer las preguntas, en el momento en que se presentó el antejuicio, tuve que hacer un análisis personal y luego consultado con otras personas. Y lo primero que yo dije es, voy a actuar conforme la ley, no voy a violar la ley. Y la ley me permite hacer dos cosas que son estrictamente apegadas a derecho. La primera es, presento mi renuncia y me pongo a disposición de los tribunales. Y la segunda es, afronto el debido proceso. En las circunstancias que se estaban viviendo en el país, creí, aún a costo personal, que era más conveniente afrontar el debido proceso. Y esto, vuelvo a insistirlo, porque estamos en un momento que no es un momento cualquiera, es un momento que se repite cada cuatro años y que debe de darse, que es el momento en que los guatemaltecos tomen su decisión para ir a elegir a sus autoridades con las garantías de tener la libertad y tener la oportunidad de ejercer el sufragio con toda libertad. Bueno, pues son de las cosas que yo quería mencionarles. Hay a veces cuestiones que podrán decir, mire, sí, la CICIC lo está señalando, pero acuérdense que aquí hay un principio que es importante y es la presunción de inocencia. Aquí pueden haber, como ellos mismos pusieron, indicios, indicios que pueden tener ellos, pero que yo les digo los rechazo. Y les pongo otro ejemplo, en donde nadie aquí tiene ni es dueño de la verdad. La misma CICIC, ustedes recordarán, hace aproximadamente cinco años, cuando se dio el proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, la CICIC presentó denuncias en contra de la hoy fiscal Telma Aldana. La CICIC prácticamente vetó la propuesta de Telma Aldana para que fuera magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo pueden buscar ustedes en los medios de comunicación, porque ustedes mismos fueron los que lo recogieron. Y sin embargo, después de que el Congreso llegara a una segunda votación, porque pidieron que retiraran esos nombres donde estaba incluido el de ella, llevó al Congreso a hacer otra votación y la eligió. Eso, lo que hoy vemos, y que hoy se ve al trabajo que está haciendo el Ministerio Público, quiere decir que o la CICIC estaba equivocada en ese momento al señalar a Telma Aldana, o qué fue lo que pasó. Hay otros casos en donde también ha habido equivocaciones de la CICIC, como fueron los señalamientos que se le hicieron al hoy un candidato presidencial, en donde después de presentar hasta armas de una serie de situaciones, resultó que salió totalmente libre de los señalamientos que le estaban haciendo. Ustedes conocen ese caso también, porque fue un caso totalmente público. ¿Para qué voy a seguir mencionando otros? En donde se implantaron pruebas o se pusieron testigos que eran entre comillas, o testigos protegidos, o gente que estaba denominada como colaborador eficaz, y después de eso él mismo dio declaraciones de que le habían pedido qué era lo que tenía que decir. Entonces, todas estas cosas las traigo hoy a colación, porque creo que es importante mencionarla, porque creo que aquí la presunción de inocencia es algo que debe de prevalecer. Y le quiero finalmente hacer un llamado a todos los guatemaltecos, para que esa indignación, ese rencor, para que esa molestia tan grande que ha estado prevaleciendo en estos últimos cuatro meses, primero la entiendo, la comprendo, pero también les pido que cada uno de ellos haga su propia reflexión, que no nos dejemos llevar por comentarios que posiblemente no tienen todo el sustento de la verdad, ni todos los argumentos para poder decir si esto es cierto o no es cierto. Bueno, qué bueno que se han dado protestas, denuncias, demandas y todo lo que ha pasado. Ustedes han visto, hemos sido respetuosos de todo esto, y vamos a seguir siendo respetuosos de todos estos procedimientos. Pero eso sí, le pedimos a todas las instancias que hagan sus procesos, que les correspondan apegados a ley, que respondan también con la responsabilidad que deben de tener. Y esto pasa por los tres organismos del Estado. No queremos ver procesos como los que hizo lamentablemente la Comisión Pesticidora, en donde nosotros les presentamos algunas, que diligenciaran algunas pruebas que nosotros estábamos proponiendo en el informe que yo mandé, y ni siquiera se tomaron la molestia para hacerlo. Queremos ver, y esto es para todos los guatemaltecos, que haya justicia. Sí, queremos ver que haya justicia. Queremos ver que haya una justicia pronta y servida, pero queremos ver una justicia que sea independiente. Una justicia en donde el juez tome sus decisiones apegado a derecho, no por el clamor de la población, no por que se estén ventilando los casos en los medios de comunicación. Yo he rechazado también que se estén, no niego que el fiscal y que el comisionado tengan que dar declaraciones, por supuesto que tienen que dar declaraciones. Pero no me parece a mí que una persona que tiene que ver con estos casos esté haciendo recorrido de medios y dando grandes declaraciones, declaraciones de dos páginas o de programas en donde realmente lo que hacen es hacer una condena adelantada sin darle lugar a las personas que están señalando para que tengan el debido proceso y el derecho de la protección de inocencia. Así que cada quien nos corresponde hacer el papel que nos toca hacer, cada quien debe de asumir su responsabilidad apegado a las leyes del país, cada quien debe de responder de sus actuaciones porque cree que es lo que debe de hacer y no porque alguien más se lo tenga que decir. Espero que en estos días en donde no solo hay presiones, sino son días también turbulentos para el país, el proceso eleccionario se lleve a cabo de la mejor forma posible, Guatemala pueda seguir adelante y con sus nuevas autoridades puedan también continuar todos los procesos que están luchando por la transparencia y por la justicia en nuestro país. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto de la orden. Participa el periodista Juan Vega de 502 Interactivos. Presidente, muy buenos días. Primero que todo, en nombre de los periodistas que nos encontramos acá y atendiendo el clamor de la ciudadanía, le pedimos por favor que se quede a responder todas las preguntas. Tenemos varias preguntas y creemos que es importante que la ciudadanía pueda escucharlo y pues nos han puesto un límite y le pedimos a usted que dejemos ese límite y pueda escucharnos las preguntas. Por favor, por favor, un momentito, ¿sí? Hazle su pregunta, por favor, Juan Vega. ¿Cómo? Eso sería lo primero, Presidente, pedirle que nos pueda atender a todas las preguntas que tenemos. Gracias, Presidente. Vamos a hacer todo lo posible para atender todas las preguntas que podamos. Gracias, Presidente. La primera es, a cuenta de que Estuardo González, alias ECO, le rendía a usted cuentas de aduanas y cuándo lo conoció usted a él. Pero mire, él, no sé de dónde saca usted que él me rendía cuenta de las aduanas. Pero es un memorándum que, como ya lo dije, ya lo expliqué, no es un memorándum que esté recibido, que esté sellado, que garante, si me permite, por favor, que esté recibido, que esté sellado y que conste que ese memorándum fue llegado a mi mano. Pregunta de Cindy Espina, del periódico. También, como conoció a Estuardo González, porque esa fue una de las preguntas de Juan Manuel Vega. Y en otro punto también, Presidente, ¿por qué usted se aferra al cargo diciendo que, pues argumentando que tiene un mandato constitucional que cumplir? Y que, pues, argumentando también de la precisión de inocencia, cuando usted en el 2009, Presidente, la única, dijo, le pedía al Presidente Colón que se retirara del cargo. Y entre comillas, citándolo a usted, a Otto Pérez Molina, del 2009, que la única forma de hacer una investigación clara y transparente es que él se retirara del cargo. Y que no era un rompimiento institucional, sino que lo establecía la Constitución, establecía esos procesos. ¿Por qué ahora Otto Pérez cambia? ¿Por qué aferrarse al cargo? Primero, circunstancias diferentes. No todas las circunstancias son exactamente las mismas. Ahí, todos los guatemaltecos teníamos la duda de que había un señalamiento de un homicidio. Había un señalamiento de un homicidio dicho por la misma persona que había fallecido. Hoy, lo que estamos diciendo nosotros es que se dé el debido proceso. Y eso es lo que vamos a seguir pidiendo. Pero eso es lo que usted dice, es lo que usted dice. Es justamente una duda. Es una duda. Y esa duda debe de llevar, como está llevando, a todo el debido proceso que está establecido en la Constitución y en las leyes del país. Así que aquí estoy yo, presente, lo he dicho, voy a responder. Ya les conté que iba a ir al Congreso de la República. Las situaciones no se dieron, pero estoy aquí presente y precisamente de ahí salió la idea de ir hoy a hacer esta conferencia de prensa para poder aclarar las dudas que me hubiera gustado aclararlas ahí en el Congreso de la República. Gracias, señor presidente. Pregunta Giovanni Concerra, de Prensa Libre. Sí, en realidad son dos. Primero, es que no solo hay vínculos en escuchas telefónicas con Estuardo González y usted, sino también vínculos personales, como es el hecho de haber encontrado en la casa de él documentos personales, como boletos aéreos, que a cuenta de que los tenía él. Y, perdón, es solo otra pregunta. El MP ha solicitado a la IBE datos de sus cuentas. ¿Qué opina de esto? Está en todo el derecho de hacerlo. Es decir, no tengo, como les he dicho, yo verdaderamente estoy dispuesto a que se den todos los procesos que se tengan que dar. No tengo ningún problema con esto. Con respecto a los boletos, tengo entendido que este señor tenía una empresa que auditaba o por lo menos llevaba las contabilidades de algunas empresas. Y ahí es en donde aparece ese boleto, pero en su momento se tendrá que aclarar de qué empresa y por qué estaba ahí en ese lugar. Pregunta del periodista Sonny Figueroa, de Emisoras Unidas. Presidente, su estadía en la presidencia genera inestabilidad para el país, pero eso ha quedado, pero ha quedado claro que varios sectores piden su renuncia, el empresarial, la sociedad civil y los ciudadanos. Entonces, en su discurso usted hace un llamado a la calma, entonces por qué no renunciar y salir de la presidencia para que regrese la calma en el país. Para que le dé, perdón, la última parte de la pregunta. Sí, entonces, si en su discurso usted hace un llamado a la calma, entonces por qué no renunciar a la presidencia para que regrese la calma al país. Bueno, miren, primero que nada quiero decirle que aquí ha habido de todo en este proceso. Es decir, ha habido personas que vienen y que hoy se quieren vestir de blanco y quieren salir vestidos de primera comunión a hacer señalamiento. Todos conocemos el caso, por ejemplo, del señor Dionisio Gutiérrez que ha pedido la renuncia. Cuando él está enfrentando cargos, cuando usted le puede preguntar a un familiar que es candidato a presidencial de él, cómo llevaron doble contabilidad para esconderle y robarle dinero a su mismo tío y a su mismo primo. Y por supuesto que al llevar esa doble contabilidad venía y estaban defraudando también a los guatemaltecos. Y hoy viene a vestirse de blanco y a pedir la renuncia. Hay otras personas que sí tienen el sentimiento y tienen el derecho de hacerlo. Aquí lo que no se vale es que hay personas que quieran aprovecharse y que entonces se quieran sumar sin argumentos a hacer una serie de solicitudes. Yo respeto, por ejemplo, a la iglesia evangélica, respeto muchísimo también a la iglesia católica. Agradezco las oraciones que ellos han estado haciendo y las cadenas de oración que han hecho para que Guatemala salga adelante. Y lo que yo les digo es que cuando estoy amando a pedir la calma, cuando estoy amando a que se respete el debido proceso, es precisamente porque si nosotros no respetamos los procesos, Guatemala no va a llegar a ningún lado. Y hay un riesgo muy grande en este momento de que incluso, y ustedes lo conocen y lo han oído, de personas que están pidiendo que no hayan elecciones porque no hay las condiciones adecuadas para hacerlas. Porque el Tribunal Supremo Electoral no está en condiciones para poder llevar adelante esto. Y esa es una obligación del Tribunal Supremo Electoral que se ha venido preparando con tiempo. Y esas elecciones deben de darse. Y por eso es que yo sigo llamando a la calma. Y que todo esté apegado a debido proceso. Una cosa es, y yo os lo expliqué ya, la decisión o se renuncia o se lleva al debido proceso. Lo que no se vale es que se hubieran hecho cosas que estuvieran al margen de la ley. Las dos cosas estuvieron en la balanza porque las dos cosas están dentro de la ley. Y por eso es que estuvieron analizadas y yo tomé una decisión. Entonces ahora, en eso es lo que yo le estoy diciendo, que se le pide al pueblo de Guatemala que tenga la calma y que se sigan todos los procesos que en estos próximos seis días son claves para el país. De la Red Corporación Nacional, Iris Pérez. Señor Presidente, usted en su mensaje a la nación y hace algunos minutos daba a conocer que usted se encuentra con la conciencia tranquila, que no ha recibido dinero de nadie. ¿Por qué presentar un amparo y no dejar simplemente que el anteficio lleve su rumbo? Bueno, miren, esta es una situación del abogado. El abogado le hace la recomendación. Les quiero contar que hasta hace cuatro o cinco días no tenía ni siquiera abogado. Ahora tengo, tuve que contratar a un abogado para que haga la representación legal, pero si lo contrata es para que haga los procesos que él considere adecuados. Y en este caso el abogado fue el que recomendó que a juicio de él, la Comisión Pesticidora no había seguido los pasos que debió haber seguido y que además de eso, bueno, ya los comentarios los hice yo, que quisieron aprovechar políticamente por la misma juventud que se está dando, pero pues atendemos la recomendación del abogado y para eso lo estamos contratando. De agencia France Press, Henry Morales. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Bien, señor presidente. Hay muchas personas que a pesar de esa explicación que usted está dando se sienten engañadas y no creen en sus palabras. Presidente, ¿usted podría decirle a la población con sus palabras que usted tiene la solvencia moral completa y que lo pueda hacer por la convicción más sagrada que usted tenga, que no consintió, que benefició o facilitó las operaciones de esta estructura criminal denominada en la línea? Gracias, Henry. Mire, efectivamente, yo quiero decirle a estas personas que usted me está mencionando que efectivamente lamento muchísimo porque si a alguien le ha dolido todo este proceso que le ha tocado pasar y vivir, es a mi persona. He escuchado los comentarios, he visto los insultos, he visto la forma de la expresión, la indignación de muchos guatemaltecos que a mí me hubiera gustado tener la oportunidad de sentarme con cada uno de ellos y con toda sinceridad y humildad, tener el tiempo para poderles explicar a cada uno de ellos la situación, que es una situación hasta de humillante la que ha tocado vivir. Es una situación bien dura, es una situación bien difícil. Jamás en mi vida pensé enfrentar una situación como esta. Dios sabe por qué hace las cosas y por qué se dan las circunstancias. Y quiero decirle a estas personas que usted me mencionaba anteriormente que estoy dispuesto no sólo a afrontar esos procesos, sino a responderles, y a responderles con la cara de frente, con la cara levantada, porque si a alguien le ha dolido más que a nadie todos estos procesos, es precisamente a mí. De agencia AP, Sonia Pérez. Gracias, Presidente. Voy a retomar una pregunta anterior que usted no ha contestado, y es lo de este señor Estuardo González Eco. Finalmente, Presidente, ¿lo conoce, no lo conoce? ¿Por qué lo conoce usted en una relación con él? Y la otra pregunta es, ¿qué certeza tenemos los guatemaltecos de que su permanencia en el cargo no va a servir para obstruir la justicia ni para eliminar evidencias o pruebas que tienen que ver con el tema de la línea? Bueno, mire, efectivamente. A ver, para el señor este que usted me menciona, mire, yo lo que recuerdo es que pudo haber estado aquí en una o dos oportunidades. No, todo eso sí se lo digo con toda la certeza que él dice que venía todos los miércoles a reunirse conmigo o en algún lado lo dijo, eso es totalmente falso. No tengo ningún tipo de relación con él, y si estuvo aquí fue precisamente para ofrecer unos servicios de la control de una sociedad que él tenía para el manejo de empresas. Pero de ahí, ningún tipo de relación con él que haya estado viniendo aquí a hablar conmigo a casa presidencial cada ocho días, eso es totalmente falso. Eso no es cierto. No puedo mentir yo de esta forma, como lo están tratando de decir, de que venía a reunirse conmigo, que me daba reportes de lo que estaba sucediendo en las aduanas. Si no, no hubiera un reporte que, entre comillas, un reporte que yo nunca recibí. Deberían de haber entonces un reporte anual o por lo menos un reporte, perdón, semanal o un reporte mensual. Y no hay absolutamente nada de eso. Si es cierto, ¿a qué supuestamente debería haber venido si tenía que reportar entonces algo que tuviera que ver con la aduana? Eso es con relación a él. Y la otra parte era con relación a obstruir la justicia. No tengo, no tengo ni la menor intención de obstruir la justicia y menos de eliminar evidencias. Las evidencias tal y como lo ha dicho la fiscal general no están aquí, porque no existen aquí. Esas evidencias, en todo caso, ellos ya manifestaron que las tienen en mano y las tienen en análisis. Pero obstruir justicia o destruir evidencia, eso le puedo decir que puedan tener toda la certeza que no es ni mi preocupación ni hay nada que tenga que hacer en ese sentido. Por Telediario, el periodista Edgar Quiñones. Presidente, ¿por qué nombrar a Ricardo Sagastume como ministro de Economía luego de que éste le calificara a usted días antes de su nombramiento de ser un hombre corrupto? Sagastume pedía su renuncia, presidente, y decía que usted era un hombre corrupto. ¿Y qué relación tiene con Mario López? Hay que recordar que también Ricardo Sagastume hablaba de empresarios y los calificaba de mercantilistas. Bueno, mire, aquí el nombramiento se estamos haciendo incluso con personas que han estado en contra, que están a favor. Aquí lo que estamos buscando es que tenga la capacidad para servir al país. ¿Y qué mejor prueba que esa? Si yo estuviera en la posición de decir, aquí van a ser solo mis amigos, son los que están a favor míos, son los que me quieran apoyar, fuera diferente. Y esto es una muestra de apertura, es una muestra de que no hay rencor en mi corazón, es una muestra que estoy dispuesto a dar no solo el mejor esfuerzo para que las cosas puedan seguir caminando en el país, que es al final lo que nos interesa. Guatemala no puede ni debe de detenerse. Y especialmente el tema de la economía debe de seguir avanzando, debe de seguir caminando. Hasta hoy tenemos reportes de que el crecimiento de la economía puede estar arriba del 4%, y eso es algo de lo que nosotros esperamos que se convierta en una realidad. Pregunta la señorita Ana Morales. Yo no tengo ninguna relación más que de amistad y de conocimiento. La relación que la fundación de Tivo ha ayudado a reconstruir más de 200 escuelas en por lo menos los tres años y medio de que tenemos de estar en el gobierno, y que ha sido una actividad en la cual en algunas oportunidades en que se ha podido, yo he estado presente por lo menos en tres o cuatro actividades de esas en beneficio de los niños y de las niñas de nuestro país, a través de la fundación de Tivo. Pregunta la periodista Lucía Morales de Guatevisión. Buenos días. Se ha reunido este fin de semana entre sábado y domingo con el líder para poder garantizar así su permanencia en el cargo y de esa manera obstaculizar el antejuicio que se está llevando en su contra en el Congreso. Y otra de las preguntas, ¿quién está pagando el abogado? Ya que en una anterior ocasión también se le ha hecho una solicitud de antejuicio, pero también hubo necesidad de un abogado. Hace rato en sus palabras dijo que no había utilizado un abogado. Entonces, ¿quién era esta persona? Y si es trabajador de la presidencia en todo caso o está pagándolo usted como persona individual. Bueno, mire, sí, efectivamente tiene razón. Ya hubo un abogado que me auxilió para presentar el recurso del antejuicio anterior. Ese abogado obviamente lo tengo que pagar yo. Y yo lo pagué. Es decir, eso no lo puede pagar ni la presidencia ni lo puede pagar ninguna otra institución del gobierno. Es un abogado que está auxiliándome a mí, pero no como presidente. Me está auxiliando como Oto Pérez. Por lo tanto, ese abogado yo lo pagué. Este fue el anterior. Y para la muestra de lo que estoy diciendo, que no tenía ningún abogado, él fue de oportunidad pues que alguien me tenía que ayudar en ese momento y por eso se contrató a ese abogado. Ahora ya hemos un poquito más detenido. Y ahora sí estamos ya prácticamente con el abogado que fue a presentar el informe el día sábado. Y ahora estoy pidiéndole a él para que me auxilie en todo el proceso que deberá de seguirse. Pero él, en todo caso, es un abogado que va a ser pagado por Oto Pérez, no por la presidencia de la República ni por ninguna otra institución de gobierno. Y él está muy claro. Y con la otra pregunta que usted nos hacía, lo del líder, no he tenido ninguna relación, ninguna reunión con ninguno de los del líder. Aquí hay muchos que interpretan de que se está tratando de hacer una reunión y un pacto y algo más para que pueda beneficiarme a mí, no lo hemos buscado. Aquí, si se puede hablar, lo único que prevalece, usted lo sabe, en política son los diferentes intereses. En este caso creo yo que, y le diría, tal vez no solo de líder, algunos otros no lo dicen, pero también tienen esa preocupación porque nosotros nos hemos enterado. La preocupación que ellos tienen es que si en estos momentos era una renuncia, que en estos momentos se convoque para hacer una situación que podía convulsionar las decisiones que se tienen que hacer en el país, podría afectar las elecciones. Y esa es la preocupación que hay, no solo de líder, se lo digo con toda la franqueza, lo hemos oído nosotros de las otras agrupaciones, que lamentablemente nadie lo dice abiertamente. Lo dicen en los corridos y lo dicen en las reuniones con las personas, pero públicamente salen diciendo lo que les conviene y lo que les interesa también en un momento cuando estamos a cinco o seis días de las elecciones. Así que reuniones con líder no he tenido yo, ni con el candidato, ni con ninguno de los diputados, ni con alguno de los que pertenezca al partido del líder. Señor presidente, ¿a cuánto asciende el patrimonio suyo que está actualmente en vías de extinción de dominio? Y otra cuestionante, ¿qué piensa usted de la situación por la que está atravesando en este momento Roxana Valdí? Bueno, miren, ¿cuánto es? No sé, no sé porque no estoy enterado realmente de qué es lo que ellos están diciendo o qué es la investigación que ellos están haciendo en este momento. Vamos a tener que averiguarlo y bueno, vamos a ver qué es lo que están pidiendo y ahí podríamos cuantificar y podríamos darles información más adelante. En relación a la otra pregunta de la licenciada Roxana Valdetti, bueno, mire, eso está en manos de los tribunales. Aquí, yo ahí no tengo nada más que decir de que los tribunales actúen con apego a derecho, que fue lo que dije anteriormente. Lo que estamos pidiendo es que efectivamente cada quien cumpla el rol que le corresponde, pero no me toca a mí ser el que pueda influir, pedir o hacer algo. Y lo digo porque a eso no le toca a nadie más que a los responsables y que en este caso son los juzgadores y que lo hagan pues apegado a derecho y con toda la ética que corresponda. Por el despertino la hora, Manuel Rodríguez, por favor. Presidente, buenos días. Tengo una pregunta. Usted dijo en mayo pasado que el sistema era el problema de toda la corrupción. ¿Por qué usted no se convirtió en el principal denunciante y con sus acciones no acompañó a la ciudadanía a tomar conciencia y también a exigir al Congreso los cambios que se necesitan? Y la segunda pregunta. ¿Usted en un discurso pregrabado mencionó a la Guatemala profunda para que defendiera la democracia y la institucionalidad del país? Sin embargo, ¿no le parece contradictorio que precisamente la Guatemala profunda ha sido la más golpeada por la corrupción en su gobierno? Gracias. Gracias. Mire, las dos. Efectivamente, yo lo dije no hace nueve meses. Esto lo dije en los primeros seis meses que estaba en el gobierno. Y en esos primeros seis meses que estaba en el gobierno, tuve la capacidad de presentar una iniciativa al Congreso de la República para que se cambiara la constitución política de la República. Y que en el cambio de la constitución política de la República se pudieran desprender cambios a otras leyes que le dieran la viabilidad al país para poder seguir avanzando. Y en el discurso que hice en el Congreso de la República lo decía precisamente con estas palabras. Que si le queríamos dar viabilidad al sistema, teníamos que enfrentar estos cambios a la constitución política de la República. Lamentablemente, pues hoy lo que vemos es la consecuencia de esto. Oye, ahí en el discurso dice tarde o temprano esto, el sistema va a colapsar si no somos capaces de prever y de adelantar los cambios que son necesarios hacer. Y hoy lo estamos viendo, lamentablemente. Hoy se están exigiendo los cambios a la ley electoral y a partidos políticos. Hoy se están exigiendo los cambios a la ley de compras y contrataciones, a la ley de servicio civil, a la ley de justicia. Pero esto lo pudiéramos haber hecho hace tres años, tres años y medio. Lamentablemente no hubo el eco. A mí me hubiera gustado que el eco que hoy se está dando se pudiera haber dado en ese momento para que los cambios se pudieran haber dado y poder haber anticipado todo este tipo de situaciones. Lamentablemente no se dieron y esperamos. Y yo soy el primero en seguir esperando que esos cambios se den y se den de la mejor manera posible para que el país pueda tener la viabilidad. Yo vuelvo a insistir, más allá de las personas. Yo puedo estar hoy y puedo estar otro partido en el gobierno, puedo estar otra persona, pero si los cambios no se hacen, el sistema y el país no va a tener la viabilidad que debe tener para que sea un país que avance en el tema de la transparencia, que avance en profundizar en la democracia, que avance en su sistema político partidario. Así que, pues esto fue dicho por mi persona hace más de tres años y no solo dicho, se hizo una propuesta para que esta propuesta estuviera en el Congreso, se discutiera y pudiera ser el inicio de esos cambios que a estas alturas estoy seguro hubiera habido ya una transformación mucho más profunda de lo que estamos haciendo. Y en la parte del discurso, el llamado, sí, llamamos a la Guatemala profunda, pero llamamos a todos los sectores para que pudieran ellos también tener la conciencia y ser partícipes de la situación que está viviendo Guatemala. Y no me dirigí, ni fue un discurso, ya ustedes les contan, dirigido únicamente a esa Guatemala profunda, que tal y como usted lo dice, yo también la mencioné, porque normalmente se queda por un lado, porque esa Guatemala profunda que no tiene voz, que es la que más lastimada está, que es en donde más falta de servicios básicos existen, que es donde más pobreza y pobreza extrema hay, esa Guatemala debe de seguirse trabajando y trabajarse muy fuerte para que pueda tener las condiciones adecuadas para tener una vida digna. Aquí le quiero contar, hoy, hoy, todo el tema se focaliza en el tema de la corrupción y hay razón para hacerlo, pero quiero decirle que la verdadera falta de recursos que tiene el país se debe en parte a la corrupción, pero en donde verdadera, y hay que combatirla, y hay que seguir luchando, y todas estas demandas hay que seguirlas impulsando, y hay que luchar por la transparencia, pero las estructuras, las razones y los motivos estructurales de las grandes demandas históricas del país están también en otro lado, están en que no se pague el 50% del impuesto sobre la renta, y le quiero contar que el impuesto sobre la renta no pasa por las aduanas, le quiero contar que el impuesto sobre la renta no pasa por la línea que hoy está denunciada, ese impuesto sobre la renta pasa por tener dobles contabilidades, por evadir las responsabilidades y por evadir muchísimas cosas más. Un Estado como el que hoy estamos teniendo en el país es y necesita del fortalecimiento de la SAT y de los controles necesarios en las aduanas, que es lo que hemos estado trabajando con el Banco Mundial para comenzar en los puertos y en el aeropuerto, y por supuesto que ahí se va a dar un avance importante, pero aquí lo que verdaderamente hay que cambiar es el sistema completo, no puede ser que sigamos con una carga tributaria, que imagínese, va a cumplirse 20 años de que se firmó la paz y ahí quedó el compromiso que la carga tributaria debía de dar al 12% y solo un año se ha logrado alcanzar. Así que aquí va mucho más allá, este es un gran problema, el problema de la corrupción, el problema de la defraudación, pero esa es solo una de las grandes partes de los problemas estructurales. Y cuando yo hablo de esa Guatemala profunda, estamos hablando también de que Guatemala es un país con grandes desigualdades y con grandes diferencias. Mientras eso no demos paso a solucionarlo, aquí es mentira de que solo luchando con un punto vamos a arreglar todas las cosas en el país. Hace falta muchísimas cosas que hacer, estoy clarísimo en eso y se necesita y se demanda de los diferentes sectores de la sociedad. Aquí lo dijimos y también lo dije en ese discurso, así como hay una línea 1, tuvo que haber una línea 2 y esa línea 2 no son precisamente los pantufleros o los que les dieron medidas sustitutivas al final a los 3, 4 días que los habían capturado. Aquí tiene que haber algo más detrás y ese algo más detrás lo debemos de exigir los guatemaltecos para que se investigue y para que se pueda también poner a disposición de la justicia. A discreción suya, señor presidente, última pregunta, Azteca Huate. Presidente, Alejandro Castillo de Azteca Huate. Sí, en... Bueno, vamos con las últimas preguntas. Cuatro de los compañeros. No, cuatro más, presidente. Si usted nos pudiera comentar acerca de los nombramientos de Sagasume y Sagasume, esto es por parte de la concesión de la línea 4G de Tigo y también la PGN ha solicitado su renuncia. ¿Usted ha solicitado asilo a algunos de otros países? Entonces, miren, le quiero decir algo. El Ministerio de Economía no tiene absolutamente nada que ver con lo que usted me está diciendo. Una cosa es la CIP, que es la encargada de las frecuencias, y otra cosa es el Ministerio de Economía. Así que no sé de dónde sale esa mezcla o cuál es la intención de querer meter una cosa con otra. Pero el responsable de las frecuencias que se tengan que asignar aquí en el país no es el Ministerio de Economía. Aquí es la superintendencia que se encarga de las telecomunicaciones. Así que ahí es un campo totalmente diferente, porque la CIP no depende del Ministerio de Economía, lo que es una institución totalmente separada. No, para nada. Eso ya lo hubiera hecho desde hace rato, si lo hubiera querido hacer. Ha habido aquí rumores que han corrido desde hace 10 días que ya abandoné el país, que ya me fui del país, que estoy saliendo, que ya estoy solicitando asilo político en otro lado. Yo confío en que aquí vamos a enfrentar los procesos debidos. Y por eso es que solicito la seriedad a cada una de las instituciones para que jueguen el rol apegados a ley, apegados a derecho y no apegados a otros intereses que puedan estar presentes. Mario Rosales, de Tele Sur. Buenos días, señor presidente. Quisiera hacerle tres preguntas muy breves. La primera, ¿por qué la cartera de gobernación saca dos días después un acuerdo para legalizar la estadía de Roxana Valdetti en Matamoros? La segunda, presidente, si nos puede explicar un poco más acerca de esos helicópteros inmovilizados por el Ministerio Público, de dónde vienen esos helicópteros y cuál es su relación con ellos. Y tres, ¿usted va a ir a votar el día de domingo? Gracias, presidente. Bueno, mire, primero que nada en el tema de gobernación. Yo fui informado al terminar todo el proceso y fui informado por la ministra de Gobernación cómo se había dado el proceso. La ministra me comentó y yo le pido a ella y a ustedes también que ella les pueda dar una conferencia de prensa más detallada para que les pueda explicar todo el proceso de las decisiones que el juez conjuntamente le dio instrucciones a la ministra para las decisiones que terminaron haciendo. Pero eso, ustedes saben, es una decisión del juez. El juez le pidió, me contó la ministra, que garantizara la seguridad y el juez fue el que le envió a la ministra la orden de trasladarla hacia ese lugar. Si el juez después dijo otra cosa, yo creo que aquí no me voy a meter en esto. Debe ser la ministra de Gobernación que ella les pueda contar los detalles de cómo es que se vio todo este proceso. Y además, pues lo que se trata es de garantizar la seguridad de las personas, que es una responsabilidad que tiene tanto el juez como en este caso la ministra de Gobernación a través del sistema penitenciario. Muchas gracias, señor presidente. Pues eso se lo debería decir la CICIR y el Ministerio Público, no yo. Los que deben de hacer las investigaciones son precisamente el Ministerio Público. Porque existe, no me van a decir que no existe. O de dónde cobraban los que están señalados. Si esos que están señalados era porque recibían dinero, bueno, ¿de dónde recibían ese dinero? Eso le corresponde al Ministerio Público y a las CICIR. Ellos son los que denunciaron, ellos son los que están haciendo la investigación y a ellos son los que les corresponde y tienen la obligación de decirlo. ¿Sí voy a ir? Por supuesto, por supuesto. Donde me ha tocado votar es en el CUM. ¿Ha estado? Yo he estado dando la cara todo el tiempo. No he estado ausente, he estado al frente de las funciones y he estado presente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señores periodistas. Muchas gracias. Muy amables. No, miren, el mensaje ya se lo dije al principio y con mucho gusto lo repito para terminar. El mensaje que le estoy dando a los guatemaltecos es un mensaje en donde debemos de respetar los debidos procesos. Todo, cualquier guatemalteco, tiene el derecho de demandar, de pedir. El derecho de petición es un derecho inalienable para los guatemaltecos. Pero también debemos de respetar otros derechos que también son inalienables. El derecho del debido proceso es uno de esos. El derecho de presunción de inocencia es otro derecho de esos. Así que aquí lo que tenemos que hacer los guatemaltecos es a respetar y a saber que todos debemos de ser regidos por las mismas leyes. Yo no he violado ninguna ley ni estoy en la disposición de violar ninguna ley. Voy a ser respetuoso, como lo he sido toda mi vida, de los procesos legales. Y dentro de esos procesos legales es lo que le pido a los guatemaltecos. Que hoy en esta coyuntura en la que estamos viviendo, esta coyuntura que estamos pasando, en donde tenemos a la vista, e insisto, una parte que es importante, no es todo, pero es importante para fortalecer nuestra democracia, es asistir libremente a que la votación se pueda dar el día domingo 6 de septiembre, tal y como lo tiene programado el Tribunal Supremo Electoral. Que se den las garantías necesarias de parte de todas las instituciones para que los guatemaltecos podamos asistir a las urnas y libremente poder elegir a las próximas autoridades. Y decirles de que entiendo las demandas, entiendo las denuncias, entiendo la indignación, pero también entiendo, por otro lado, los procesos que se deben de seguir en nuestro país. Guatemala está avanzando con esto. Guatemala ha ganado muchísimo. Guatemala verdaderamente ha dado pasos importantes en estos cuatro meses que deben de cambiar. Por supuesto que ahora le tocará a los siguientes hacer esos pasos para que estos cambios queden consolidados. Y para eso se va a necesitar de un Congreso que dé los pasos para poder hacer los cambios en las leyes y, por supuesto, en toda la legislación que le permita a Guatemala tener un país con la viabilidad y tener un país que pueda tener las condiciones necesarias para enfrentar el siglo XXI con la situación que le permita a todos tener no solo una vida digna, sino la prosperidad que merecen todos los guatemaltecos. Muchas gracias, jóvenes. Muchísimas gracias, jóvenes. Muy amables por su comparecencia a esta conferencia de prensa. Muy amables por su participación. Muy amables. Estas han sido las declaraciones del presidente de la República, Otto Pérez Molina, en conferencia de prensa, que se tenía prevista iniciar a las 10 de la mañana. Sin embargo, esto se retrasó un poco y por espacio de una hora. El presidente de la República presentó sus argumentos a través de este mensaje que usted ha escuchado a través de TN23, donde él ha argumentado el por qué no compareció el día sábado ante la Comisión Pesquisidora en el Congreso de la República. También ha comentado respecto a las acciones que el abogado que defiende este caso de antejuicio en contra del mandatario fue una decisión por parte del abogado y no un requerimiento directo de él. Asimismo, ha traído a colación algunos otros panoramas que se han dado con anterioridad en otras administraciones similares a esta coyuntura que se atraviesa en nuestro país. Ha hecho el presidente de la República también un llamado a la población guatemalteca para poder acudir a las urnas el próximo 6 de septiembre para poder elegir a las nuevas autoridades. Ha buscado también desmentir los señalamientos que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tienen en su contra y pues esto ha sido el resumen de lo que el presidente de la República ha trasladado a la población a través de esta conferencia de prensa otorgada este día acá en el Salón de los Espejos en Casa Presidencial, donde más de medio centenar de comunicadores nacionales e internacionales han acudido acá. Obviamente usted se informa a través de TN23, donde ha escuchado ese mensaje sumamente importante por parte del presidente de la República que una vez más ha confirmado que permanecerá en el cargo, enfrentará el debido proceso y hace el llamado a la calma de los guatemaltecos. Con esta información, con estos detalles, desde Casa Presidencial, el equipo de TN23 encámara Brian Blanco con un reporte especial de Luis García para TN23. Con esta información, volvemos a Estudio Central. Así es, TN23 brindándole a usted, como siempre, la información detallada y por supuesto las imágenes en directo para que usted allá en casa esté enterado de lo que acontece en nuestro país. Esta fue la conferencia de prensa por parte del presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien indicó que permanecerá en el cargo. Agradecemos su preferencia y sintonía. Hemos llegado a las 12 del mediodía. Buen provecho. Feliz tarde. ¡Gracias!